Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a mostrar el número 7 de la colección oficial de naves Star Trek publicada por el diario La Nación e Eaglemost Collections. Aquí la pueden ver, el ejemplar de hoy es una nave Catinga Class, clase Catinga. Así que bueno, como siempre, vamos a abrir la bolsa principal, vamos a mostrarles el fascículo coleccionable y luego sacaremos la réplica de la nave de la caja y se las mostraremos en detalle. Si no lo hicieron aún, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto, si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta. Con nosotros, la hermosa Sailor Gamer, mi amor de North America, nos va a estar acompañando en este unboxing. Les recomendamos a todos muy especialmente visitar y suscribirse a su canal, donde van a encontrar un montón de videos copados, en inglés pero fáciles de entender, de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, habiendo hecho la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! 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 Llegó la hora de ver el fascículo coleccionable, aquí pueden ver la portada de la nave Klingon, Katinga, Klass, Battlecruiser, aquí algunos detalles técnicos y vamos a ver el interior. Contenido, instrucciones para montarla a la base con su soporte y más datos técnicos. Una muy linda nave, de la época de las películas, de la tripulación original, con el Capitán Kirk a la cabeza, nave Klingon, de cuando las Klingon eran enemigos de la Federación, no como actualmente. ¡Gracias! 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 Eso que pueden ver ahí es sangre Klingon, los primeros, algunos de los primeros efectos de 3D en cine, que me acuerdo que en el momento era wow, como lo hicieron, que revolucionario, bueno fue revolucionario pero hoy es medio gracioso. que copado todo el detalle que meten en estos fascículos. la cantidad de datos técnicos la cantidad de datos es muy fácil Gracias por ver el video. Detalles de esta nave parte por parte. Gracias por ver el video. 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 Y hemos llegado al final del fascículo amigos. Así que sin más demoras vamos a pasar a hacer el unboxing de la nave. Gracias. 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 La nave Klingon. Está toda pintada con pintura metalizada. Metalizada. Y ahora con la ayuda del sailor se las vamos a mostrar de abajo. Como pueden ver. Como pueden ver sailor está vestida distinta porque para ustedes pasaron minutos no más. Pero estamos filmando esto otro día. Y no muy doblada. Y no muy doblada. Esta vez siempre suele venir doblada. Pero esta vez fue un poquito peor que de costumbre. Así que la tuvimos que poner debajo. Así que la tuvimos que poner debajo de un libro grande para que la planchara un poquitito y poder filmarla y mostrárselas mejor. Una muy linda nave como pueden ver. Sobre todo para los fanáticos de Kirk y las películas de esa tripulación. Así que bueno amigos. ¿Qué les ha parecido? La Katinga. Klass. Battlecruiser. La nave Klingon. A nosotros nos ha gustado mucho. Esperamos que a ustedes también. Y si fue así les pedimos que nos den un me gusta. Y los volvemos a invitar si no lo han hecho aún a suscribirse a nuestro canal. Apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones. Y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Y le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer mi amor de Norteamérica por habernos asistido en este unboxing como siempre. Y los volvemos a invitar a ustedes a suscribirse a su canal. Donde van a encontrar un montón de videos copados. De reviews, unboxings, videojuegos. Y mucho más. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos. Esperamos que se encuentren muy bien. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Y hasta entonces nos despedimos. Chau chau. Chau chau.